No sabes cuánto te he querido, o más de negar que fuiste mía, y sin embargo me has pedido que te deje, que me vaya, que te hunda en el olvido. Ya ves, mis ojos no han llorado, ¿para qué llorar lo que he perdido?, pero en mi pecho desgarrado, sin latidos destrozados, va muriendo el corazón. Ahora, que mi cariño es más profundo, ahora quedo solo en este mundo, ¿qué importa?, que esté muriendo y nadie venga a cubrir estos despojos, ¿qué me importa de la vida si mi vida está en tus ojos? Ahora, que siento el frío del amor, ahora, que mis ojos no han de verte, ¿qué importa?, que otro tenga tus encantos, si yo sé que nunca nadie puede amarte tanto, como yo te amé. No puedo reprocharte nada, encontré en tu amor la fe perdida, Con el calor de tu mirada, diste fuerzas a mi vida, pobre vida destrozada, y aunque mis ojos no han llorado, voy a Dios rezando le he pedido, que si otros labios te han besado y al besarte te han herido, que no sufras como yo. Ahora, que mi cariño es más profundo, ahora quedo solo en este mundo, ¿qué importa?, que otro tenga tus encantos, si yo sé que nunca nadie puede amarte tanto, tanto, como yo te amé. No sabes cuánto te he querido, o más de negar que fuiste mía, y sin embargo me has pedido, que te deje, que me vaya, que te hunda en el olvido. Ya ves, mis ojos no han llorado, para qué llorar lo que he perdido, pero en mi pecho desgarrado, sin latidos destrozado, va muriendo el corazón. Ahora, que mi cariño es más profundo, ahora quedo solo en este mundo, que me importa que esté muriendo y nadie venga a cubrir estos despojos, que me importa de la vida si mi vida está en tus ojos. Ahora, que siento el frío del amor, ahora, que mis ojos no han de verte, que me importa, que otro tenga tus encantos, si yo sé que nunca nadie puede amarte tanto, tanto, como yo te amé. No puedo reprochar de nada, encontré en tu amor la fe perdida, con el calor de tu mirada, diste fuerza sanguina, pobre vida destrozada, y aunque mis ojos no han llorado, voy a Dios rezando le he pedido, que si otros labios te han besado, y al besarte te he herido, que no sufras como yo. Ahora, que mi cariño es más profundo, ahora, quedo solo en este mundo, que importa que otro tenga tus encantos, si yo sé que nunca nadie puede amarte tanto, tanto, como yo te amé.